y tres tuviste varias que recibieron los dirigentes varias críticas de ex dirigentes de nacional la viuda del fútbol la viuda del fútbol luis bruno por ejemplo yo no voy a hablar de nombres propios cada uno sabe cada uno sabe quién habló aparte como decía con todo también y bueno vamos a ser campeón mundial a determinadas personas pero no lo vas a subir que tengo la mejor relación con luis no digo cada uno sabe lo que hace este dio que en general yo no me refería nacional digo en general en el ámbito del fútbol ex árbitros que aparecen protagonistas hoy este desde el comentario ex dirigentes de otros cuadros que son muy críticos por eso siempre pongo el ejemplo de acá para que soy muy subjetivo no pero pongo el ejemplo de jorge barrera jorge barrera creo que lo destacaste martín el otro día en virtud del asado que hicieron en la casa de sí porque él habló nos contó rival acá lo que había dicho y dije la verdad es típica cosa de una vez y alguna vez lo escuchaste públicamente hablar mal de alguien en peñarol entonces digo soy subjetivo porque jorge siempre hablamos es un hermano de la vida y es un íntimo amigo pero 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 digo jorge si tendrá cosas para poder decir o poder comentar o poder criticar y sin embargo del del silencio dice todo no creo que los que los que se callan aportan mucho más que los que hablan volviendo un poco a lo de a lo de ayer fuiste con un plan desahogo de decirle quiero con le queremos contar a los árbitros lo que nos pasa porque a mí la verdad de dios soy sincero me cuesta creer cuando vos declaraste creo que hace tres cuatro días que iban con una intención de querer ayudar y ofrecerse para mejorar y es como que ustedes van a desahogarse de lo que sienten que les fue injusto y marcar un poco la cancha para los próximos para los próximos árbitros también mira bardín en una reunión tan larga fue que duró como una hora no muy amena muy constructiva pasamos por todos los por todos los este no digo estados de ánimo porque siempre fue fue muy fue muy positiva pero pasamos por todos los temas no pero la verdad que arrancamos aunque es difícil que ustedes nos crean que la gente nos crea arrancamos con el tema así de digamos de ponernos a disposición por si ellos realmente veían que que precisaban algo más y si a alonso no les estaba dando bolilla hablando pronto y mal en determinadas cosas nosotros dijimos que obviamente que habíamos apoyado a alonso en el 19 políticamente lo habíamos apoyado el año pasado y tenemos una estrella relación con él que también estamos en el gobierno del fútbol a través de la doctora del dollo ya yo digo porque a veces pasa que no hay no hay rubros para determinadas cosas y hay rubros rubros para otras nosotros creemos que el arbitraje es un es un rubro al cual hay que hay que apuntarlo prioritariamente esa es la realidad porque porque en definitiva no tengo que es la base de todo pero pero ese es si está mal eso está mal todo si está mal eso está mal todo y no podemos tampoco quedarnos en que en que bueno estamos mal en todos lados porque argentina tiene problemas verdad que argentina tiene problemas Brasil tiene problemas vos ves los árbitros en sudamérica en general y no han salido que árbitro que árbitro yo te digo hoy de sudamérica vos lo ves cantado le pregunto a ustedes para que hagan la final de la copa libertadores roldán que ya está medio de vuelta pero más que nada porque le gusta con me voy capaz que el arbitraje de roldán no te puede gustar pero que árbitro vos sabes como antes vos sabías que había dos o tres que estaban cantados no hay como en otras épocas que eran cantados no hay entonces digo aquel fenómeno que vos lo ponías en la bombonera lo ponías en monumental y antes sabías si podías ir a algunos brasileños que también elizondo elizondo tuvieron una buena generación por eso entonces digo a ver y en uruguay yo creo que está pasando lo mismo vos no tenés hoy y obviamente que no me meto en el tema íntimo de los jueces o interno de los jueces vos no tenés vos tenías un larrionda tenías un gustavo mendes tenías un darío ubriaco tenías un roberto silvera que te hacía finales de américa o sea entonces un poco también este capaz que como el tema de los jugadores bueno este si si son camadas luciano gonzález hay uno solo totalmente por llamarte uno no hay uno en cada equipo y bueno es más yo puse el ejemplo de luciano gonzález ayer porque el presidente es de liverpool luciano rodríguez luciano rodríguez para luciano gonzález luciano gonzález de peñarol ojo que ¿peñarol? sí te puede complicar en algún momento sí sí es verdad ojalá que no y bueno está entonces estuvimos hablando y sí obviamente que después se transitó por el tema de que nosotros ya veníamos con algún tipo de preocupación desde el año pasado y bueno obviamente que es todo eso se potenció por lo que pasó en el verano no nosotros este sabemos que tenemos compromisos comerciales para jugar los clásicos verano pero 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 sabemos lo que lo que lo que cuesta a los entre comillas a los clubes grandes jugar los clásicos no porque porque cuestan en muchos sentidos es decir y fundamentalmente porque lo tenés que ganar porque estás en el medio de pretemporada porque el propio profe de educación física te dice los los estoy matando pero tres cuatro días antes del clásico los toca aflojar para que lleguen bien al clásico entonces ya no es tan de verano el clásico porque hay que ganarlo es como una cosa oficial en el medio entonces me entendés lo que te quería interrumpir la pretemporada por el clásico todo esto que también les pasa a los árbitros no no evitó tu bronca y tu fastidio por el arbitraje de feres y el de sacarelo está bien el de ferio me parece más obvio pero hablamos pero a ver ¿sabes lo que pasa Martín? cuando hay tanta unanimidad en la gente y en la prensa especializada y no especializada y mi madre de 83 años vio dos o tres penales y ustedes vieron dos o tres penales y el portero de mi casa vio dos o tres penales y vio alguna roja más y muchos más no puedes decir ¿qué vas a decir? ellos ver sobremojados ¿te lo reconocieron? pero ya lo había reconocido antes y obviamente que ayer dentro de la charla obviamente que sí quedó expuesto pero tampoco era necesario claro me hubiera ido molesto si me hubieran dicho no mirá el arbitraje de feres y de cuña fue impecable tuvo pocos errores no 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 nosotros nos llevamos frases vivimos en este país leemos, escuchamos, vemos o sea y estamos preocupados pero bueno lo que todos apostamos hasta que eso digamos intentar que no se vuelva a repetir pero no no para favorecer a nadie por eso hablábamos del tema herramienta del tema preparativo nos dijeron que ahora en marzo va a haber una charla para los presidentes para los capitanes de los equipos y para los y para los entrenadores sobre sobre el tema de las reglas de fútbol discutimos el tema de las manos discutimos cuándo cuando el bar interviene y cuándo no interviene a veces son cosas del reglamento que van más allá no la van a poder modificar charlando ustedes con él pero obviamente hoy yo no se explicaba de repente ahí vienen cosas de FIFA que nosotros entendemos que no está bien pero tenemos que aplicarla el tema famoso hablábamos bien del tema de las manos pero ya te digo volviendo al eje de la conversación creo que la idea era esa ver cómo estaban trabajando llegamos a hablar del tema del scouting de los árbitros que nosotros la verdad está bueno conversar ese tipo de cosas cómo estaban cómo estaban trabajando qué se les pedía a los árbitros qué grado de enseñanza se les pedía a los árbitros cómo estaba trabajando en la escuela en fin pensando en un futuro porque no en el partido del domingo en Belvedere que obviamente también es un tema porque alguien te tiene que hacer pero les confirmaron ustedes que Cuña y Pérez no estaban arbitrando por eso o no porque públicamente no lo confirman bueno eso históricamente de escolo no lo hacen eso pero vos lo ves en las designaciones obviamente siempre te puede tener las discusiones que son históricas no discusiones debates que son históricas si los árbitros tienen que hablar o no tienen que hablar si las sanciones se tienen que publicar o no se tienen que publicar cómo se publican las sanciones de los jugadores después en los hechos ellos te dicen bueno si vos ves que no está designado es ahí entonces bueno y obviamente que ni Cuña ni Férez siguieron haciendo el Copo Uruguay ni siguieron haciendo ni hicieron la primera fecha pero tampoco le vas a dar perpetuo ahora Alejandro también hubo una crítica respecto a que lo de ayer es algo tribunero ¿qué opinás frente al hincha que te dice eso en un año de campaña electoral para Nacional? bueno lo que uno yo como presidente nacional lo que tengo que cuidar sobre todo en un año electoral es la unidad dentro del club dentro de todo lo que yo pueda afortunadamente nosotros tenemos una directiva que tenemos nueve directivos del oficialismo de once y te diría que te diría que diez también porque no lluvia la verdad que ha sido un colaborador bastante cercano a nosotros y la verdad que da gusto trabajar en Nacional y salvo alguna aparición pública que hemos tenido de algún ex dirigente nosotros Nacional está tranquilo desde el punto de vista institucional y me parece que la obligación del presidente yo lo aprendí con Yoko eso si vos tenés el club tranquilo institucionalmente seguramente las cosas te vayan mejor entonces yo normalmente a mí lo que más me saca capaz que no es un mal resultado sino cuando desde mi humilde entender veo que hay una persona que pone sus intereses propios por encima del de Nacional y que le hace daño a Nacional de repente gente que te tira piedras afuera o gente que te quiere digamos instalar temas que no están en la agenda estás hablando para alguien no, no, en general no, no, en general Alejandro lo que estás diciendo cierra con alguna de las situaciones que le están pasando a Nacional internamente vos hablás de que institucionalmente está muy bien sin embargo hay un tema que está instalado en Nacional ahora que es un tema de una asamblea que a los dirigentes inicialmente los sorprendió pero ahí Martín el tema de la asamblea te juro que no me refería al tema de la asamblea me refería a lo que me preguntó Juan Pablo de lo del tribunero y lo institucional y las elecciones y todo lo demás yo hablo en general digo la asamblea es una potestad soberana que tiene el socio de Nacional de juntar determinadas firmas y ir a una asamblea para tratar un determinado tema como ya ha pasado históricamente esa es la realidad y si se juntan las firmas la directiva no puede mirar para el costado y no citar la asamblea te llega el número de firmas y vos tenés que citar y el orden del día te lo marcan los firmantes esa es la realidad después hay que ver si ese orden del día que te plantean los firmantes está en la agenda de Nacional o de la directiva en ese momento porque lo que yo ya hablando del tema de la asamblea lo que yo pienso que algunas de las cosas que se plantean ahí no están en la agenda de hoy arriba de la mesa en la posición directiva y por ejemplo el tema del derecho de televisión ¿ustedes no lo hablan? si se habla pero hoy no tenemos nada concreto y a repente uno lo tiene que escuchar de decir no, no queremos saber cuál es la posición de Nacional y la posición de Nacional la vamos a tomar el día que haya algo concreto arriba de la mesa que hoy no lo hay entonces hoy no lo hay o el tema de la Liga no, el tema de la Liga el tema de la Liga ya ha dado su opinión y se la ha dado la gente que promueve la Liga y nos hemos reunido con la gente que promueve la Liga la SAD se ha movido con la gente que promueve la Liga han hecho reuniones han hecho semiacuerdos entonces por eso cuando yo una vez di una conferencia dije estamos con todos y no estamos con nadie y ese es el mensaje que hay que dar porque históricamente Nacional tiene que estar con todos los equipos y hablar con todos es decir el otro día pasó el episodio con Cerro ¿qué me hubieran dicho a mí porque leía un comentario que me dijeron ¿cómo? le diste una mano a Cerro que está del otro lado que está de la unión de clubes y yo les pregunto a ustedes ¿qué me hubieran dicho a mí como presidente Nacional si Peñarol iba al Estadio Centenario a jugar con Cerro y yo tenía que jugar al Trócoli ¿qué me hubieran dicho? no, no lo mismo que seguramente te dicen las setas largas esas que te ponen los memes hubieran sido constantes y resulta que bueno obviamente se dio una situación muy desgraciada para Cerro y bueno Nacional también tuvo su contrapartida esa es la realidad entonces y tampoco sin hacer ningún gasto extraordinario porque después la recabación se va a recomponer la situación entonces digo ¿por qué? contestando un poco lo de Juan Pablo porque y esto sí ya soy muy personalista a mí este año sobre todo me van a tener la primera línea de batalla contra aquellos que yo visualice que quieren hacerle daño institucional al club opiniones distintas por supuesto la tienen ustedes acá opciones políticas bárbaro yo lo dije en un tema y ya lo miro a Juan Pablo porque fue en el país que lo dije el cable de política nacional antes de septiembre no quiere Nacional lo dije así se lo dije a un colega tuyo entonces digo todos sabemos lo que cuestan los años políticos ya vimos las barbas del vecino como ardieron el año pasado ahora también deberíamos ser muy tontos de recorrer el mismo camino pero una cosa yo no me quiero ir de un tema para cerrarlo el tema de los árbitros no hay vetados no hay censurados pero y si te ponen a Pablo Jiménez uno de estos partidos no, no me preguntes cosas que sabés que no van a pasar bueno no, ¿sabés por qué? porque Pérez pero un árbitro internacional ¿sabés por qué? porque a ver no esta comisión de árbitros yo conocí la comisión de árbitros el colegio con Bausá padre presidente Matías Vázquez fijate si habría ido si habría ido veces al colegio Maglione de Wander aquel muchacho de Fénix que era un fenómeno que estaba con Jorge Vázquez el de la compañía de Ómnibus que ya se me fue el nombre que era un crack también no, no he jugado sí, pero muy conocido muy muy crack o sea y pasé por distintos miembros técnicos y los colegios o los comisiones de árbitros como se dice ahora en algún caso o en la mayoría de los casos tienen un termómetro que le funciona bien estamos hablando si mañana va Oscar Velo y lo mira a buscar porque estoy mirando para aquel lado y va a ser Progreso Miramar en la cancha central como jugaban el otro día y no le va bien y bueno sabés que a Progreso y a Central y a Miramar dos o tres partidos no le va a ser o cuatro o cinco o si tiene problema con Progreso no te lo van a poner en el pantanoso a Oscar Velo no sé contra Liverpool capaz que te lo ponen en Rivera o en Melo contra Cerro Largo uno apuesta al sentido común que a veces es el menos común de los sentidos entonces uno apuesta que sería impensado o lo mismo para otro equipo por eso puse ejemplos de equipos menores Siguiendo con este tema de los árbitros ¿hay algún árbitro que vos digas internamente prefiero que no lo pongan aunque no te lo hayan puesto en lo que va del año? Mirá yo tengo una anécdota muy buena con Roberto Silveira Roberto Silveira está en el colegio y cada vez que oigo digo mirá que vos nunca me gustaste siempre viste tenés pie con y bueno te acabo decías un rato de que Roberto Silveira hizo finales de Copa Libertadores finales del club es seguro capaz que hizo alguna final de selecciones no me acuerdo pero me acuerdo de un partido de Boca que lo hizo él creo que era con Palmeiras me parece llegó a ese lugar porque fue un gran árbitro pero de repente vos tenés o su forma de ser o su Roberto era medio no sé si ustedes se acuerdan Roberto era medio medio petizo así de compadre era así y a mí no me gustaba su estilo pero era mío que no me gustaba a mí no lo transformaba eso en un mal árbitro no obvio pero no me gustaba el estilo de repente me gustaba otro estilo más coloquial a veces yo bueno lo hablamos en el colegio yo creo que también para el tema de la escuela todos los jugadores mirá que pasan mirá que he visto jugadores todos los jugadores te dicen de que se lleva mejor con los árbitros que pueden dialogar que con los que no pueden dialogar entonces digo ¿por qué no se trabaja ese tema también en la escuela de árbitros o en el colegio? porque todos te lo dicen los viejos y te lo dicen los jóvenes yo creo que no todos están capacitados para llevar adelante un diálogo bueno está bien entonces preparémoslo claro preparémoslo sé que los jugadores no son fáciles porque los jugadores te la complican todos sabemos que los jugadores son bichos cuanto más viejos son complicados pero también después el jugador sabe que árbitro a qué árbitro le puede hablar de qué árbitro no le puede hablar y hasta dónde llega ese diálogo porque sabe que después se viene la tarjeta pero el que te tarjetea de primera o el que no te contesta o el que habla mediante la tarjeta sabés que con el jugador la vas a tener más difícil por eso te digo pero ya te digo te puse el ejemplo de Roberto porque me pareció pero hoy en día sí lo que más me preocupa es que capaz que también es un tema de digamos de población o de o de gente capaz que no quieren ser árbitros me preocupa que nos salgan más árbitros esa es la realidad te dijeron algo de Matonte le dijiste algo por lo que pasó el otro día con Matonte no vos sabés que hablamos del tema del otro día lo reconocen como un error de Matonte pero obvio lo reconoció el VAR y lo reconoció Matonte el propio Matonte lo reconoció pero para qué quisiste decir en la declaración pospartido con que se apuró en cobrar el penal no yo quise hacer un paralelismo con el tema de lo que pasó en el clásico o sea obviamente que termina un partido les quiero aclarar una cosa muchachos miren que yo vivo el partido como los jugadores por supuesto yo soy presidente del club ahí se los contaba los contaba un poco en serio un poco en broma vamos ganando un clásico vuelvo a los clásicos de verano vamos ganando un clásico 2 a 0 primer tiempo goles de carneiro goles de vendangur con todo lo que significa eso y en este tiempo yo la pasé horrible porque me vinieron ocho tipos en el palco oficial a recriminarme lo que estaba pasando con el arbitraje entonces no puedo ni disfrutar ni cuando voy a ganar un clásico estamos de acuerdo entonces eso es lo que yo también le quise explicar a ellos le digo tenemos familia tengo situaciones estaba con mis hijos o sea si no te gusta andate para tu casa no no pero es lógico que recién terminó el partido podés tener el otro día me pareció que en el clásico habíamos estados medio lentos para revisar o apurados para iniciar el juego y bueno y el otro día Matonte me pareció a mí fue una sensación absolutamente personal que ni ve ese tira Mejía ni lo dudó y pitó y pitó y pitó el penal que te digo más ayer los que estábamos ahí hasta los propios dirigentes nacional con quien me acompañaron de Gurnex y a Mosa dijimos bueno capaz que la visión de Matonte corriendo desde atrás el jugador de River que capaz que lo tapa no ve las manos de Mejía en fin desde su posición le pareció penal pero ahí funcionó bien el VAR exacto porque a mí cuando me vendieron el VAR no es que me lo vendieron porque en el nacional reiteremos porque capaz que la gente se olvida porque aparte en este país la memoria es cortoplacista había un jugador argentino que decía que me lo contó en Punta Este el otro día hay que trabajar para las retinas dice que decía y corría los últimos 10 minutos del partido y lo último que queda gran entrenador gran entrenador hoy en Brasil Rubio más no le puedo decir jugó en Central jugó en River más no le puedo decir y me lo dijo un amigo de él hay que trabajar para las retinas y corría los últimos 10 minutos gran frase despegado se la dejo para que la patenten ustedes esto es lo mismo a veces hay que trabajar para las retinas porque la gente se olvida la cosa el pincha común se olvida Balbi vamos a ganar algo ¿cómo vamos a ganar algo? en los últimos 3 años en los últimos 5 años ganamos 3 yo tengo una anécdota espectacular un día perdón que me vaya un ex dirigente de fútbol hace una comida en Punta del Este y venía Cerezo el presidente del Atlético de Madrid y entonces vamos todos y yo junto me volto con Juan Pedro Damiani en la puerta entrando al edificio donde era el asado y Peñarola había salido campeón hace una semana y entramos Damián y yo y el portero le dice oh presidente le dice a Juan Pedro Juan Pedro viste que me dio calentón y yo al lado bueno Balbi ¿cómo andas? no sé el presidente dice a ver si le ganamos a alguien le dice por ti y Juan Pedro se encendió en llamas se puso todo rojo y salimos campeones una semana le contesta ¿qué está buscando? y cuando imagínate la simproperidad de Juan Pedro cuando fuimos campeonatos los dos solos por el pasillo vete pedazo ¿me entendés? y esto es lo mismo te da cuenta entonces digo entonces la gente se olvida la gente la memoria es cortoplacista entonces digo no se hace todo mal el nacional hay que cambiar el gerente deportivo contratamos más digo muchachos venimos de los últimos cinco años salimos tres veces campeones por supuesto a mí hubiera gustado me hubiera encantado salir los cinco años campeón estamos aguardos ni que hablar o cuatro de cinco nosotros no perdimos a finales con cuadros chicos o con cuadros de desarrollo las ganamos o tengo que explicarlo para explicar las diferencias quedó claro quedó claro ¿no? quedó claro las finales que jugamos las ganamos les ganamos a los grandes y les ganamos a los chicos entonces las finales que tuvimos las ganamos entonces vamos a recordar a la lincha también obviamente que se puede estar mejor obviamente que por ejemplo el año pasado y ya me estoy yendo del tema cometimos errores y tuvimos un mal año deportivo si no no estaríamos jugando en Venezuela mañana como vamos a jugar pero bueno ahora se apuesta a que tengamos un año positivo y después un periodo de pase que vamos a decirlo bien en febrero que para todos ustedes y para la gente general fue un buen periodo de pase por lo menos un buen periodo de pase tenés mejor plantel este año que el año pasado lo dicen ustedes ¿no? ¿y vos? yo también y más largo vos tenés hoy como dicen esas frases de recta de moda cambios que cambian ¿no? ¿Vos acá no estás tan de acuerdo con eso? bueno está bien con lo que estoy de acuerdo es que Nacional a diferencia del año pasado tiene en todos los puestos de la cancha un par de alternativas claras que para mí el año pasado no tenía no estoy tan convencido que en algunos puestos haya levantado tanto la calidad respecto a algunos que se fueron porque se fueron jugadores importantes puede ser sí, sí, puede ser sí, puede ser pero bueno después ese tema si creen lo profundizamos porque es un tema muy rico el tema de las de las contrataciones y de las altas y de las bajas porque eso es un submundo apart totalmente digo submundo con el tema arbitral ¿qué hubieses hecho si en vez de amarilla era roja la de Polenta por la protesta del penal que después se anula? yo creo que era justa no puedo abstraerme de la decisión creo que es fuerte lo que está diciendo sí, bueno lo dijo Polenta lo dijo Polenta me equivoqué ¿Pues cómo va tan bien en algo o algo de contraria? y sí y sí y sí y sí porque ayer hablamos en la comisión de árbitros yo les voy a contar las que me embroman a mí no las que me favorecen pero bueno el tema es cuando hay diez de un lado y una o dos del otro estamos de acuerdo lo que nosotros sentimos es que que últimamente la verdad que como les dije ayer el viento estaba muy contra la blanqueada o está muy contra la blanqueada que es un poco la sensación térmica que nosotros tenemos ahora lo digo el otro día claro fue a consecuencia de yo además después yo dije la declaración ahí medio en caliente que nunca es lo más aconsejable después del partido y bueno la procesa de Apolenta desmedida absolutamente la amarilla de Matonte era virtud del penal ¿por qué? ¿no sería justo? digo ya un tema reglamentario no sería justo hay que cambiar de reglamento por eso no sería justo decir pará vos me metiste a hablar mal porque yo me equivoqué totalmente bueno entonces como yo me equivoqué ¿no crees que por eso no lo expulsa? también bueno eso es el alma de Matonte la intimidad de Matonte solo él lo sabrá solo él lo sabrá el parque estaba enardecido digo no estoy justificando ninguna decisión a mí me llamó la atención la reacción de la gente no para mal pero digo pocas veces había visto en una primera fecha una reacción tan masiva tan masiva en una situación había un ambiente complicado ayer lo hablamos y ¿sabes por qué fue eso? y por lo de verano porque vos estos temas normalmente los tenés sexta séptima después el clásico cuando se está definiendo la apertura bueno nunca antes empezamos campeonatos tal cual nosotros pedimos medio inédito pedimos una audiencia en la comisión de árbitros antes que pedimos en el campeonato más allá que nosotros veníamos de de que ya el último partido con Torque había estado complicado el año pasado y algún partido más pero está nosotros estábamos bajo el radar peleándola y decidimos este bueno estar un poquito más reservados y está el verano fue muy fuerte fue muy fuerte sobre todo como decía Martín lo coincido el segundo clásico el primero también y lo hablamos ayer sobre todo por el tema disciplinario ¿no? pero también tengo la no sé si la palabra idalía o sinceridad no quiero que sea sincericidio ¿no? de que me le diga a la gente del colegio si a mí me hubieran preguntado antes de los de los clásicos de verano que iban a poner a Sacaré iban a poner a Feré y yo estaba de acuerdo no me lo preguntaron por supuesto ¿no? pero digo si vos no le das a los árbitros que están digamos este que necesitan las primeras oportunidades le das clásico de verano después te sale mal y bueno estoy acá sentado o tuve que ir a la comisión de árbitros ayer pero bueno tenés que darle la chance a esos árbitros y la verdad que salieron los dos mal el primero no tan mal pero estuvieron muy juntos y los errores fueron para un lado solo y lo del segundo clásico creo que fue mucho más este complicado sobre todo por el no uso de la herramienta o el mal uso de la herramienta porque tanto nacional huchó desde el 2019 ¿no? ayer Gabriel Popovich subió un tweet ¿lo viste? otra viuda del fútbol ¿por qué? no está más pero a mí me parece que es un tipo que aporta muchas veces con análisis viuda del fútbol es que hoy fue uno de los que al pasar me parece que hiciste referencia con los que están por fuera sí por eso Martín decía Martín creo que apuntó más para el interno nacional no digo para dejarme decir lo que dijo lo escribió dice en el 2022 Alejandro Balbi decía que no servía de nada ir al colegio a hablar porque para todo tienen una justificación hoy cambia de opinión y haciste una reunión con el colegio de árbitros ¿planteará su reclamo para que De León o algún otro explique al público las jugadas polémicas? ¿lo planteaste? pero mirá vos fuiste a la escuela como fui yo ¿a quién a quién le pega ahí? a Marcelo de León por eso entonces ¿a qué estoy hablando? me estás contestando lo que yo te estoy diciendo sin saber lo que había puesto porque me dijeron que algo dijo yo ni lo leí imagínate me dijeron lo que dijo pero yo no lo había leído ¿a quién le pega a Marcelo de León? ¿por qué le pega a Marcelo de León? va a discutir porque quedó por fuera él y qué más él y qué más y la señora ¿la señora? Claudia Unpierre la doctora Unpierre entonces habla desde el dolor no lo estoy criticando ¿estamos de acuerdo? estoy haciendo una descripción de la realidad entonces cuando lo mejor en estos temas muchachos es tener la información y hablar con digamos con información en lo posible porque yo ya a veces me río o ustedes la luchan todos los días a las 7 de la mañana consiguiendo notas qué equipo va a formar el chino Diego Aguirre el lesionado digo lo que está bueno que la gente que me está escuchando ahora sepa por qué estas personas hablan lo mejor es tratar de encontrar digamos que no nunca es fácil personas que estén no contaminadas o que hablen sin dolor o sin frustración y no con enfrentamientos eso no es para mí eso es un enfrentamiento interno del colegio y Alejandro te dijeron una persona que vos también y de Cournet también lo criticaron hace unos años y pidieron que saliera en 2019 sí es verdad y bueno desde el 2019 de este año mejoró bueno es como todo también Peñarro lo criticó a De León y De León todos sabemos que es un no sé si es la palabra aliado pero es una persona muy cercana al presidente de la U y hoy el presidente de la U tiene el poder esa es la realidad hubo otra frase que dijiste sé que lo dijiste después del partido y es evidente que son esas declaraciones que muchas veces capaz que es mejor evitar no para nosotros que nos encanta que hables apenas termina el partido pero bueno para tus intereses capaz que a veces decís algo sabemos cómo es el juego el otro día también dijiste Nacional tiene la suerte de estar en el ejecutivo lo dijiste hace un ratito acá claro para el de Lloyoya exactamente capaz que es una sobreinterpretación de mi parte pero al decir Nacional tiene la suerte de estar en el ejecutivo para mí de canto también entra que Peñarro no está en el ejecutivo es obvio exactamente pero que quisiste marcar con que querés algo más por estar en el ejecutivo no 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 está bien te agradezco la pregunta Oscar porque si no viste acá que estamos llenos de mal pensado porque este país como se llama Agur no hay que importar bobo porque vivo está lleno me está dejando muchas frases no es bueno yo tengo años en esto entonces yo cuando quise decidir que mañana si yo toque de alguna manera en eso de que quiero de alguna manera para la redundancia colaborar con los árbitros hacer fuerza porque ayer uno me dijo bueno nosotros estamos en este proyecto pero tenemos que hablar con Nacho entonces digo bueno tenemos la suerte de que uno de los laderos compañeros ejecutivos que también puede ser Carlos Manta por ejemplo o puede ser la contadora en Franco pero bueno nosotros tenemos uno que es claramente identificado con Nacional entonces digo más allá de la línea directa que podamos tener con Nacho a eso me dice referir no a tener una ventaja extra deportiva eso no va de suyo que no obviamente otra cosa que no en esa en esa declaración pero si dijiste recién se viene un año electoral o estamos en un año electoral nacional tenemos que ver lo que pasó con el vecino que fue un año complicado el del año pasado para Peñarol para mí muy complicado ahí va y usaste una frase que me hizo acordar a Rubio el año pasado que fue la de voy a estar en la primera línea de batalla no no pero yo dije en línea pero perdón no sé qué dijo Rubio pero yo te digo en línea de batalla con aquellos que entienda que le hacen daño nacional y bueno no en línea de batalla no 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 pero yo me refiero a la interna no me refiero al tema arbitral ah va bueno se lo iba se lo iba a decir a 10 menos 5 ustedes saben que yo trato a aparecer lo menos posible ahora y también a veces recibo críticas de ustedes los periodistas de que ni mis compañeros ni yo tenemos muchas apariciones públicas es una política que hemos instalado también asesorado por expertos en comunicación estamos de acuerdo que sé que va contra el trabajo usted lo tengo clarísimo te digo porque yo también quiero prender prender la radio de mañana y a ver quién habla y qué dice si pero primero están tus intereses yo no colaboro con ustedes yo no colaboro con nacional cuando me referí a eso me referí a la interna no me referí ni a los arbitrajes ni a la política del agua eso son responsabilidades propias innatas y naturales ahora Alejandro te dijeron ayer que va a pasar con los audios del bar en este campeonato uruguayo y si finalmente va a haber un vocero que explique determinadas decisiones bueno de los audios no se habló mucho realmente lo deslizamos el tema pero no se profundizó si lo que el ingeniero de Curnex sugirió me pareció muy prudente lo tomaron de buen recibo de que hubiera un vocero del arbitraje de que no te digo semana a semana digo pero capaz que digamos este periódicamente este digamos no se habló de tiempos tampoco si se habló de que porque convencamos que hay mucho desconocimiento yo les voy a preguntar y después me voy a contestar yo ¿quién de ustedes leyó el reglamento del digamos el reglamento es que más que el reglamento Alejandro o las actualizaciones las recomendaciones es terrible tiralo el áustra a la Colombia ¿quién lo leyó? no completamente completamente de acuerdo tiralo el Atilio y el Atilio no lo leyó nadie estamos de acuerdo no completamente de acuerdo y la mano amplía el radio el movimiento antinatural que no se te vuelve loco ¿qué te dijeron? ¿cuándo apareció? nosotros sugerimos que viniera un instructor de FIFA o de Conmebol quizás también hasta extranjero porque hoy no sé si si alguien decía la Rionda por ejemplo Uriaco que obviamente son tipos que están uno en FIFA y otro en Conmebol pero mañana van a decir este es uruguayo este es amigo de este de este capaz que vos mañana traes un instructor no sé de cualquier país no quiero decir y que mañana hacemos la sala Francini y ponemos videos y explicamos y explicamos la jugada para todos para los periodistas para que se transmita por no sé por AUTV o por cualquier medio de comunicación o cualquier plataforma y seguramente eso a la gente a alguno le va a quedar pero hoy protestan cualquier cosa hoy escucho a veces en el parque mano intencional eso me suena a 1980 1990 es algo normal que la gente a ver la obligación de lo que tiene que ser el reglamento son los jueces pero obvio y bueno de nuestra parte para analizarlo ahora los hinchas pueden gritar lo que quieran lo que yo digo si se quiere informar por qué no se arrancó a hacer en el arranque del campeonato porque es algo que lo vienen monitoreando en el pasado y yo veo como que hay muchas ideas y pocas que se ejecutan yo creo Martín que ahí tienen opiniones encontradas dentro de la comisión entonces digo pero creo que después de llegar creo que es más transparente sobre todo para la gente porque como decías está bien el que tiene que saber el reglamento es el juez el que tiene que saber el reglamento es el jugador que no muchas veces los jugadores saben el reglamento atención y si lo saben protestan cosas por fuera del reglamento pero de repente el que te genera la protesta y el lío es el hincha sí, sí, claro entonces te das cuenta hay hincha que de repente el VAR el VAR y es una jugada amarilla claro vos sabés que la amarilla no es la dominada ¿qué le vas a contestar? para leer un poquito vamos que nos quedan unos nos quedan unos unos cuantos temas nos quedan unos 20 minutos nos quedan unos cuantos temas el tema del clásico ¿hablaste con Julio para ir en conjunto aparte de una ida en conjunto o hoy hay reunión de consejo directivo de Peñarol? o se quedó sin saldo o se le borró mi contacto ¿por qué? porque no me llamó ah, pero vos llegaste bueno, estaba de viaje sí, pero de viaje pude usar el teléfono también bueno digo, pero llegaste, ¿qué hiciste? le mandaste un mensaje a Keloba a Keloba lo llamó y a mí no me llamó pero por qué sabe sos malo no vos sos malo vos sos malo vos sos malo no, es un chiste no, con Nacho tengo la mejor la verdad le escribiste ¿y qué te dijo? no, hablé con Nacho hablaste y hablé con Nacho él se estaba yendo para México y me dijo te llamo a la vuelta es más que vamos a ir a comerte para que veas la buena relación que tenemos con Nacho que obviamente eso significa cómo vas a tener una relación con este que nos quiere ver en el fondo del mar y que viste que Lincha es otra de las cosas que no entiende que vayan en conjunto en otros temas pero eso y Oco se juntaba con Damián y a comer y eran dos señores entonces digo pero no importa Lincha como uno tiene por qué entenderlo vos crees que los clásicos se juegan en el centenario ya se lo dije a Nacho se lo dije a los dos Nacho se lo dije a Alonso y se lo dije a Pablo Abdala que está acá a la vuelta acá a su secretario interior que lo encontré en los Céspedes lo llamé por teléfono y después lo encontré en los Céspedes cuando inauguramos un centro juvenil que esa también es la parte social que nos hace muchísimo y que también parecería que pasa desapercibida porque parece que sos bárbaro si la pelota entra y sos un desastre o gestionás mal que es la palabra de ahora la gestión gestionás mal si la pelota no entra bueno y a Dala me dijo que también para ellos les pareció una buena medida pero que no iban a tomar desde el gobierno no iban a tomar la iniciativa por lo que sé que dijo el fin de semana Nacho a la prensa él personalmente no estaba de acuerdo pero bueno seguramente hoy la directiva de Peñarol va a decidir jugar en la cancha de ellos y bueno nosotros haremos lo propio o sea que ya la das por perdida bueno no me llamó ojalá que hoy no sé cómo está a veces me pierdo las minorías la mayoría en mayoría tiene mayoría entonces digo bueno obviamente la mayoría va a acompañar la posición de Nacho y seguramente juguemos dentro de tres fechas o cuatro o sea pero Peñarol va a buscar otra vez seguramente que Nacional vaya que tenga Púl Nacional no va Nacional se mantiene Nacional se mantiene con el mismo criterio que el año pasado lo sabe Alonso y lo sabe el gobierno y lo mismo es lo que pasa para es la absurda ¿Decidiste vos o José cuál de los dos va a ser el candidato? Upa José lo dijo acá cuando estuvo pará antes de septiembre si habla antes de septiembre no quiere Nacional que cambio te la dejaste picando mirá que estaba pensando tengo buen abogado doctor Oscar Vell claro tú la ve ahora contestá que necesitamos como minimizamos la pregunta ¿son los únicos dos candidatos? mirá yo lo único que te voy a contestar porque si no estoy borrando con el codo lo que estoy borrando con el codo lo que escribí con la mano ¿estás de acuerdo? o sea yo lo único que te puedo decir de que el mejor de todos nosotros es el ingeniero de Burnex con eso te digo todo clarito ¿vos no querés? ¿estás cansado? no que ya está cansado está bien está bueno que aclares eso pero digo ¿no estabas preparado para esto? no lo esperaba yo tenía cuando mis amigos me preguntan digo no se olviden que yo fui cuando llegó Bielsa yo lo recibí como vicepresidente de AUF en el palco oficial y me presentaron así no se había votado todavía la veña y los trámites formalistas pero era el camino marcado y yo estaba ahí y bueno y tuvimos ahí la conferencia de vida la primera cuando la hizo en el estadio y bueno pero después pasó lo que pasó con el querido José y bueno obviamente me tuve que poner los guantes y salir a pelear a la cancha que es la responsabilidad que te toca esa es la realidad y bueno y ahí sí que tuve que hacer un cambio de chip a veces siento que 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 se me juzga como si hiciera no sé años años que estoy de presidente nacional y llevo siete meses ocho meses ya no me acuerdo porque esto fue creo que fin de mayo principio de junio y bueno lo estoy tomando con la mayor responsabilidad posible obviamente que duermo menos que antes tengo muchas más responsabilidades si estaba preparado creo que sí estaba preparado lo que no lo dirá que no lo esperaba no lo esperaba porque me cayó primero porque me dolió muchísimo la forma y despedir a un compañero que la verdad que habíamos trabajado bárbaro y que se había integrado ya en la época el ingeniero de Curnex se había integrado bárbaro al grupo de trabajo un tipo un futbolero de ley un tipo que tenía tiempo que tenía ganas que le encantaba meterse en todos los temas la verdad que un fenómeno y bueno pero pasó lo que pasó y bueno fue un año duro también habíamos tenido la pérdida de Alejandro Orellano que era un hombre también muy trabajador en aquellas cosas que no se ven como los deportes menores que también te quitan tu tiempo el básquetbol el fútbol el sala en fin todos los deportes menores que tenemos y aparte lo que aportaban a nivel de fútbol y de relaciones públicas fue un año muy complicado y bueno ahí tuve que digamos que que ponerme como decía recién ponerme los guantes y salir a pelear hace poco en Punto Penal dijiste un día que habíamos hecho una nota con Flavio Perchman dijiste ojo que yo no no me descarten a mí para ser candidato no pero pensé que lo dije Martín lo dije Martín porque había escuchado por ahí como que a Balbi le queda un año y medio de mandato un año y tanto de mandato entonces interpreté era como la frase del otro día en el parque viste interpreté yo que también las interpretaciones son libres y amplias como que me estaban despidiendo como que me estaban jubilando y yo perfectamente si lo deseo puedo ir tampoco la palabra reelección porque a mí no me eligieron hace dos años y medio eligieron a José a José conmigo con la fórmula porque recordemos que lo que se elige es la fórmula pero bueno lo sentí de esa manera y bueno lo dije así y lo sigo lo sigo pensando pero bueno eso se verá como dije a partir de septiembre octubre que bueno seguramente con el grupo de trabajo de los compañeros que tengo que son fenomenales y la verdad que estoy eternamente agradecido con Contador Lucas Samosa López Rubio Barry Monsello Tatiana Villaverde en fin Pablo Urán Palma en fin cada uno en su rubro y no me quiero olvidar de nadie porque bueno está Fernando Bruco en lugar de de Orellano la verdad que todo usted lo hace muy fácil y cada uno te agarra un tema y te lo vas allá de la gente también de los otros deportes viste el gallo en el básquetbol que se maneja como puede ahora que estamos entre los ocho mejores de América y que y que y que y que parece que pasará desapercibido que ahora tenemos que ir a México a jugar y que también es un gasto inconmensurable digamos pero bueno hay que estar ahí porque el Nacional se lo merece y su nombre tiene que estar en la palestra de este deporte también que es muy 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 importante pero bueno y también digo me gustaría ir cerrando el tema cuasi político porque me reñigo hablar de él de que de que también está bueno que 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 aparezcan nuevas generaciones ¿no? es una de las cosas que permanentemente yo estoy buscando con gente es más yo tuve una charla con una de las personas convenciéndolo para que sea dirigente para que sea delegado porque me pasa lo que no no me pasó a mí yo vengo de una familia dirigente de fútbol hay otros que vienen de familia dirigente de fútbol y hoy yo le digo a mis hijos si quieren ser dirigente de fútbol me miran con una cara como si me quieren matar estamos de acuerdo y cuando le pregunto a los hijos de Kunels me dicen lo mismo y cuando le pregunto a los hijos a Brusco me contestan lo mismo entonces digo se perdió aquello de aquella vocación del viejo dirigente que trabaja gratis y que le tiene que dar una cantidad de tiempo importantísima a un club de fútbol o tenés que tener demasiada digamos demasiada inconsciencia en el buen sentido para tomarte tan mayor responsabilidad que digamos que en definitiva es muy grande y eso a mí es lo que me preocupa que no veo no veo no veo y bueno acá se está buscando permanentemente gente joven que no vengan a los veteranos que no vengan Pujarí porque en esto si vos te la crees o te sentís que estás activo o que estás vigente las larailas como decían en mi barrio acá tenés que estar siempre con la gente más joven que digan mirá ahora hay instagram hay tiktok hay tinder también hay se ríe martín no creo hace mucho tiktok tenés no pero viste esas cosas que los chicos hay por todos lados esas aplicaciones esas cosas que no tenés que ir a la pizzería a buscar la pizza hay una aplicación a eso me refiero en el tema del fútbol también en algún momento estabas no sé si en las antípodas de Ricardo Alarcón pero no estabas alineado con él y en un último tiempo cambiaste un poco la relación con él ¿dónde está el punto de quiebre? no lo que pasa es que Ricardo yo nunca estuve ningún inconveniente con Ricardo pero él tenía un estilo que muy destacable y bueno de hecho la gente lo adora Ricardo vamos a decir las cosas como son y eso el cariño popular no se vende en la farmacia esa es la realidad y si la gente lo reconoce es por algo porque se lo ganó él con inteligencia con habilidad con sabiduría capaz que yo venía de otra escuela venía de una escuela más combativa él más más teórico bueno pero cuando falleció José y nosotros estábamos en un mal momento deportivo el año pasado él tuvo la deferencia de llamarme y no ponerse a disposición porque mira Alejandro no me puedo poner a disposición tuya porque vos estás preparado me dijo es más vos tenés más años que yo de dirigente de fútbol capaz que no fuiste el presidente pero yo trabajé contigo pero el hecho es que yo estoy querés ir a tomar un café querés venir a mi casa voy a la tuya sabíamos caminar por la rambla yo estoy y a mí la verdad que me llegó ese gesto no te lo esperabas no me lo esperaba realmente no me lo esperaba se lo agradecí terriblemente este realmente bueno me sorprendió de hecho no me lo esperaba y creo que siempre la la figura de los expresidentes son figuras fuertes dentro de los clubes nacionales me acuerdo hace muchos años en determinados temas tenía no sé si Juan Pablo ya estaba trabajando si se acuerda o bueno Martín también que tiene sus años una comisión de notables que tenía que eran estaba integrada por los expresidentes de nacional entonces cuando había un tema no sé la asamblea un tema arbitral gigante no sé el club social el parque el tema se consultaba a los expresidentes vivientes ya el ser presidente nacional te da una es más me pasa que yo veo de repente voy caminando con con de curnés por la calle y me dice presidente y la amiga de curnés dice hola presidente a él también le dice presidente claro y hablando de como que te queda para siempre Alejandro justamente hablando de ejes presidentes cuál es tu relación hoy con Eduardo H buena es más fuimos a comer el otro día hará hará 10 días lo fuimos a almorzar ahí a a tres cruces que le encanta ir ahí no sé por qué pero le encanta pero yo le sigo su locura debe trabajar ahí cerca no sé me le gusta le gusta ir a un lugar un lugar este aparte es de buen diente el turco este y fuimos a comer ahí vamos a comer habitualmente y bueno lógicamente una persona que fue tres veces presidente de nacional y bueno hasta hace no sé unos meses fue integrante del ejecutivo es un tipo pero tiene muchas diferencias en la visión de las cosas dentro del club no 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 yo creo que lo macro lo vemos más o menos igual después están los temas como en todos los órdenes de la vía los temas personales más afinidad con algunos menos afinidad con otros alguna rencilla que quedó de alguna cosa anterior alguna pero en general digo los temas macros para nacional yo no veo grandes diferencias el tema que también ahí cuando vos hablás y no lo hablo de Eduardo no del turco como le digo yo no lo hablo de él pero en general cuando vos hablás te pasa cuando vas a hacer una la lista de las elecciones a fin de año por ejemplo y un viejo político decía es bravo manejar el ego propio es imposible manejar el ego ajeno entonces cuando vos tenés muchos caciques ahí en la vuelta es bravo para manejar los zapallos nos acomodan en el carro como decía un finado pero vos sabés o tenés claro que tiene injerencia en esta asamblea o tiene que ver con este empuje de la asamblea sí porque lo hemos hablado de alguna manera y yo le he explicado a Eduardo digo que que realmente yo tengo una opinión distinta y desde ahí se crece también porque tampoco es que todo está bien y que a mí me encanta que venga la gente y me diga no me quiero ir del tema pero yo soy un tipo que siempre me surge una anécdota pero allí estaba con el en el aeropuerto y vino un pibito me encantó el pibito pero el pibito que era muy tímido pero atrevido a la hora de plantearle el tema al chino chino tiene que jugar de Guizabal y le dice el chino con una calidad le dice ¿y a quién sacás? no ¿y con quién? digo no con Carneiro con Mauricio y le daban como 12 o 13 jugadores al pibito pero mirá que pasa como 13 jugadores y ah no entonces yo llamo Mauricio Pereira me lo hago esperar y dijo a ver ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? porque todos tenemos poder tener visiones distintas entonces hay temas que están arriba de la mesa y otros que no están arriba de la mesa volvemos a ese tema entonces en esas conversaciones con Eduardo que tenemos habitualmente tratamos de fijarnos y y pensar en lo macro en Nacional en lo macro que es indudablemente ganar que eso es como decía que el refrán es lo único o es lo más importante no es lo único y bueno y después que el club siga creciendo institucionalmente y que dentro de todo lleguemos a un fin de año en paz y que tengamos la paz institucional que hemos sabido construir desde que él era presidente ¿pero hoy es la oposición hoy en Nacional? no yo no lo consigo la oposición yo no por lo menos hoy yo no lo consigo la oposición pero ¿desde qué lugar sentís que participa? no sé si es una pregunta para responder pero digo ¿desde qué lugar? porque es verdad que lo acabas de decir el mote de presidente te queda para toda la vida o sea es un expresidente en base a la descripción que hiciste anteriormente ¿no aplica como viuda del fútbol? porque a varios que pasaron le decís no no Eduardo no porque Eduardo de hecho está en la comisión del Mundial 2030 y yo sé que él es muy allegado a Alonso también estamos de acuerdo porque Alonso lo consulta a muchos temas entonces no es que se fue para la casa y se jubiló y bueno pero es como que cuesta localizarlo en un lugar me pasa lo mismo que me pasa con Lugano cuando interviene no sé en calidad de qué si es de gerente del San Pablo si es de ex jugador de la selección si es de capitán si es de la mutual no me queda claro y en el caso de H me pasa lo mismo y bueno ex presidente nacional y ex interante del ejecutivo pero yo creo que es mucho más fuerte es el ex presidente nacional y un tiempo que lógicamente o sea te digo si fue tres veces presidente tiene un historial yo llevo ocho meses como te dije recién y ya me dicen presidente imagínate una persona que fue tres veces presidente aparte un tipo que aparte también tiene su lado político fue ministro fue presidente de ANCAP fue asesor de Manila ahora está asesor de la parte económica de Cabildo Abierto o sea es una persona que es todoterreno digamos y obviamente este digamos su pasión por nacional es indudable pero no está tan lejos como la gente piensa y bueno estuvimos hablando también de política estuvimos hablando de las elecciones porque ahí sí en la chiquita hablamos claro no le dije no vamos a hablar en septiembre claro no vamos a hablar